¿Cómo te sientes? Bueno, eso ya pasó a segundo plano, doctor. Lo único que me preocupa ahora es Mirta. De ninguna manera. No podemos descuidar tu salud. Pero yo me siento bien. Bueno, tengo uno que otro dolor de cabeza, pero no le hago caso. ¿Y a ella cómo la encuentra? Muy animada. Me alegra que me hicieras caso y saliera. Eso le va a ser bien. Aunque ya sabemos cuál es su estado real. Desdichadamente hay poco que hacer. Sigue complaciéndola en lo que puedas. Sácala a menudo, a cualquier parte. Le conviene distraerse, divertirse. ¿Pero crees que sea bueno? Me refiero, el ajetreo no puede precipitar su... Gustavo. Sería cruel e inútil privar a Mirta de tantas cosas agradables para prolongar su vida. ¿Cuánto sería? Unos meses, un año, dos... No vale la pena. Es que entonces... Si fuera una persona mayor, pero se trata de una mujer joven, hermosa, ansiosa de disfrutar los placeres de la vida. Y ha tenido tan pocos. ¿A ti te consta? No, sí, realmente. Pues que goce todo lo que pueda. Es lo único que se va a llevar. Doctor, ¿quiere decir que...? El resultado será el mismo, querido amigo. Tú y yo lo sabemos. Mirta está condenada. Por eso te digo... Todo lo que sirva para hacerla feliz a su... A su... Todo. ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! Gracias.